Gracias por ver el video. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a todos ustedes aquí en Casita, Camino al Éxito. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden que Camino al Éxito estamos aquí todos los jueves a partir de las nueve y media de la noche. Vamos a invitar a toda la gente que se quede aquí con nosotros y sobre todo mandar saludos a toda la gente que también se comunica a través de Facebook. Muchísimas gracias. Sí, muchos fans a través de Facebook. Sí, qué rico. Y también, bueno, como siempre, también nuestros patrocinadores, Houston Accordion Performance, que estamos aquí localizados en 1701 South Ridge y Pasadena. Qué rico, de verdad, que ellos siempre nos reciben aquí. Y así es que todos ustedes están invitados. Recuerden que Camino al Éxito se graba todos los lunes. Estaría riquísimo que nos acompañaran, ¿verdad, Rosalía? Claro que sí, aquí los esperamos todos los lunes a las siete de la noche. Así es, tienen excelentes clases por acá de acordeón. Ellos se especializan en acordeón. Así es que si te interesa de repente comprar un acordeón, ellos también te dan tres clases gratis. Sí, o sea que ya, acordeón nuevo y clases. Así es. Para que aprendas a tocarlo. Quiero decirte también, Jenny, que Houston Security Academy es una academia donde puedes aprender para ser detective privado, defensa personal. El número telefónico es 713-928-4668. Así que ya saben, Houston Security Academy. Las personas que están interesadas en comprar una casita, si de repente te gustaría comprar una casita, si tienes sueños por ahí. Formar tu hogar. Claro, qué rico. Ahí se empieza. Queremos invitar a toda la gente que se comunique con nuestros amigos live, stream, reality. Bueno, él se llama Richard. Ellos se especializan por ahí en ayudarte en conseguir el proceso de lo que es de la casa. Así es que, pues bueno, márquenles a Richard por ahí. El teléfono de ellos es 281-571-3143. Adivina quién cumpleaños. Este viernes 14 de marzo, la ciudad se paraliza para celebrar el cumpleaños de DJ Coma. Coma Salazar. Y tú estás invitado. Show de luces. Go-Go Dancers. Invitados especiales. Y por supuesto, Coma Salazar mezclando en vivo para ti. En el escenario de Metrópolis y Extravaganza. Top 40. House Music. Música electrónica. Y por supuesto, todos los hits latinos. Un evento patrocinado por Jägger Master. Prepárate. Viernes 14 de marzo. Coma's birthday. Chicas entran gratis toda la noche. Hombres entran gratis hasta las 11. No te lo puedes perder. HG Patrol Security Academy. Presenta este programa informativo donde aprenderás la carrera de seguridad e investigación privada. Si tienes vocación y quieres aprender los cursos básicos y avanzados para trabajar de oficial armado, no armado, protección ejecutiva o guardaespaldas, este programa es para ti. HG Patrol Security Academy. 713-628-4308. Llama gratis para cita informativa. 713-628-4308. HG Patrol Security Academy. ¿Qué onda mis amigos? Aquí les estamos en Copa el Vaquero. Si se quiere ver bien, visite Glamour Hair Studio. Porque si te ves bien, te sentirás mejor. Aquí contamos con muchos servicios como corte de cabello, unisex, con estilo y diseño, color, rayitos, iluminaciones, mechas, extensiones, alaciado con chocolate con base de queratina, permanentes y mucho más. Glamour Hair Studio. Porque si te ves bien, te sentirás mejor. No sé por qué te pienso tanto si ya no estás conmigo, no sé por qué me aferro tanto a esta soledad, al grado que no estoy siquiera para mis amigos. Porque si te hiciste a mí, miento si digo que no quiero que sufras como yo, sufrí por ti. ¿Qué fácil es acostumbrarse a las cosas buenas? Las malas, las malas, las malas siempre son difíciles de asimilar. Y aunque hoy te mire desde el suelo, sé que en esta vida, no hay mal que nos dure mil años, me dé levantar. Y en donde estés, espero que un día escuches esta canción y tu cielo se nuble. ¿Qué? Que alguien te parta el alma en dos y que me nombres, que extrañes tanto su calor todas las noches. Y en medio de la madrugada, llenes de lágrimas tan muadas, hasta que el día te haga recordar mi piel. Que en sus caricias ya no encuentres más ternura, y que conozcas a su lado la amargura. Que cuando busques su mirada, esté vacía y no hay en nada, más que el reflejo de lo que me hiciste a mí. Miento si digo que no quiero, y que sufras como yo, sufrí por ti. Gracias. 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 Para ti, que te gusta seguir lo mejor del espectáculo, Famosos Houston. Con equipo profesional que sigue la noticia local y nacional. Famosos Houston, lo mejor en información y entretenimiento. Encuentra todo lo que buscas sobre abogados, empleos, seguros y más. Búscalo ya en tiendas locales cerca de ti. Famosos Houston, donde te presentamos la farándula con la seriedad de la noticia. Famosos Houston. ¡Yes! ¡Qué rico! Muchísimas gracias, de verdad, de estar aquí con nosotros, Camino al Éxito. Como siempre, salimos todos los jueves a partir de las nueve y media de la noche. Y aquí está conmigo, con nosotras, este guapísimo caballero. A ver, Sonic. Oye, nosotros súper contentos de tenerte por acá, Sonic. Sabemos que eres súper talentoso. Tuve la oportunidad de conocerte anteriormente. Y pues bueno, me gustaría que nos platicaras cómo fue que comenzaste tu carrera. Todo mi vida lo único que hace ser es deporte. Estuve en la preselección, el equipo nacional de Grima, de Cuba. ¡Ay, qué chévere! Y todo lo mío era deporte. Pero en mis tiempos libres me dedicaba a hacer poemas. Lo que llamo canción ahora, pero eran poemas. Y por envío de las personas, decígale, ponle música, ponle música. Y yo, con el envío escénico, hasta aquí. Hice una canción, gustó. Y para qué contarte, la primera vez que canté fue Vaya. ¿Cómo se llamaba la canción? La primera canción que hice se llama Perdona. De hecho, el video anda por ahí. Lo tienen en producción. Ahí lo van a estar viendo. Y fue realmente la primera canción que me lanzó al éxito. Gustó mucho. Y de ahí para allá le cogí el gustico. Dije, wow, espérate, déjame seguir, seguir, seguir. Y así llegué hasta donde estoy ahora. Sony para ustedes. Quisiera preguntarte por qué lloras Si los recuerdos en tu alma aún azotan Estás cambiada, eres otra Y esta agonía Solo una cosa provoca Perdona Quisiera decirte te quiero Vivir sin ti es un reto No quiero la vida sin ti Perdona Quisiera decirte te quiero Vivir sin ti no puedo Me muero si no estás aquí Princesa, no sabes cómo te extraño Para mí tú eres el mundo Yo no puedo vivir sin ti No quiero seguir Regresa junto a mí Amándonos cada segundo Respirando el mismo aire Yo no puedo vivir sin ti No quiero seguir Regresa junto a mí ¿Qué puedo hacer? Amor Pa' poder luchar por ti Pa' decirte me arrepiento del error que cometí Pa' enfrentar la vida Y paso a paso se me fuerte Porque sé de lo que tienes Pero hasta que lo pierdes Quiero tu rostro Y en verdad estás cambiada Empecemos desde cero Nunca salves y le echas ganas La soledad se refleja en mi ventana Nena vuelve Que sin ti no soy nada Perdona Quisiera decirte te quiero Vivir sin ti es un reto No quiero la vida sin ti Perdona Quisiera decirte te quiero Vivir sin ti no puedo No me muero si no estás aquí Cada segundo, cada momento, cada parte de mi cuerpo Anhela con deseo tu regreso Me estreso muchacha Mi mente fracasa y en casa Si no estás aquí mami no sé lo que me pasa Ya no sé qué hago Ya no sé quién soy No sé de dónde vengo ni hacia dónde voy Regresa mi amor Los segundos se hacen siglos y no estás Perdón Estoy muriendo porque vuelvas otra vez a mí Agonizando en la espera de verte venir Te hagas mi vida De principio a fin Te busco y no estás Te lloro y no estás aquí Perdona Quisiera decirte te quiero Vivir sin ti es un reto No quiero la vida sin ti Perdona Quisiera decirte te quiero Vivir sin ti no puedo No me muero si no estás aquí Quisiera decirte te quiero Oye No quiero la vida sin ti Debo decirte te quiero Tú sabes que me muero si no estás aquí H.G. Patrol Security Academy Presenta este programa informativo Donde aprenderás la carrera de seguridad E investigación privada Si tienes vocación y quieres aprender los cursos básicos y avanzados Para trabajar de oficial armado, no armado, protección ejecutiva o guardaespaldas Este programa es para ti H.G. Patrol Security Academy 713-628-4308 Llama gratis para cita informativa 713-628-4308 H.G. Patrol Security Academy Bueno ya estamos aquí de regreso en tu programa Camino al Éxito Y bueno me encuentro aquí muy bien rodeada de esos guapísimos los guerreros de la música Que rico chavos, tenerlos por acá, que buena onda A ver, platíquenme sobre el evento que van a tener muy pronto aquí en Justo para que inviten a toda la gente hermosísima que los está viendo ahí en casita A ver, pues muy pronto vamos a tener un evento el 16 de marzo en el Road Yards Tenemos invitados especiales a dos grupos de Nueva York, Brooklyn Que es Caricatura y Stephanie Vara O sea, tocan un mezclo de cumbia y varios géneros Varios tipos de géneros Varios géneros, sí Una mezcla, una fusión de diferentes estilos Ok, pero platícame, ese lugar en el que me acabas de decir se llama Rogers, ¿así se pronuncia? Rogers, ¿está correcta? Rogers Hey, me estoy inventando mis ingleses A ver, a ver, un guerrero Rogers Rogers That's it Ah, es de que tenemos varios gringos a ver que no habla español por acá también, ¿verdad? Tenemos como 3 que no hablan español, ¿eh? Y por allá también, que no habla español, a ver No español Ah, dijo en español Ah, yo says something A ver, let me... No No, no No, no No, no No, no No sé Él dice que no sabe Ok, pero bueno, felicidades chavos Pero, bueno, ¿a qué hora va a comenzar el evento? ¿Qué hay que llevar? A ver, pláticanos Bueno, el show va a ser de 21 De la edad 21 para arriba Y empieza a las 7, Steven Con las 7 empieza, ¿verdad? A las 9 A las 9 Todos los niños durmiendo en casa, no pueden salir Ok, entonces va a comenzar a las 9 de la noche A las 9 de la noche, sí Música en vivo Con estos personajes que van a venir desde Nueva York Caricatura Y Stephanie Vara Bueno, están increíbles Yo la veré por ahí, voy a estar acompañándolos Si me invitan, ¿verdad? Claro que sí, ¿no? Sí, lo invitamos a todos que están escuchándonos Que vengan a participar, a bailar Y pues a disfrutar la música de Nueva York y Houston Que se van a reunir ese día en el Red Yards Que por cierto, el Red Yards está localizado en el... Por ahí es el 2010 WAUK Es WAUK No, es W-A-U-G-H WAUK WAUK Por ahí es en la Monroe's, ¿no? En la Monroe's, sí Junto a la Monroe's y la WAUK Así es El rumbo allá por Allen Parkway Todos los que saben Houston Ah, bueno, pues ahí todos están invitados este marzo 16 Que prácticamente viene siendo como domingo, ¿no? Domingo Ah, ok, perfecto Pues hay que lanzarnos para allá, que estaría riquísimo Felicidades, pero ¿cómo se sienten ustedes de estar tocando con estos personajes? Ya imagínate que vienen desde Nueva York ¿Cómo se sienten ustedes estar ahí juntos, tocar en el mismo escenario? A ver, platícame Es un placer tocar con estas bandas Caricatura, que no tengo mucho conociéndolos, pero he buscado videos en YouTube y su música Es una mezcla que es similar a nosotros, ¿me entiendes? No es necesariamente la misma música que nosotros tocamos Pero es una mezcla de ¿De varios tipos de géneros? De varios tipos de géneros Entonces nosotros Es un Va a ser un buen show Igual que Stephanie Vara Ella Tiene una voz Increíble Increíble Mucho talento Este Robert Guerrero Este También toca con ella En la guitarra Oh, wow Entonces, este Estamos listos ¿Están listos ya para este gran evento? Estamos listos Y los estamos esperando a todos que vayan Sí De veras Si no tienes nada que hacer Ese día Antes del día de San Patricio San Patrick ¿Verdad? San Patrick's Day San Patrick's Day Tienes que ponerte verde Si no te vamos a estar tranquila Es puras bandas latinas En un bar En un bar En un bar De ¿Cómo se dice? Inglaterra Ajá Este Y Un día antes del día de San Patricio Ah Mira, un día antes Así que va a ser una fiesta Va a ser fiesta Para andar cargando las pilas, ¿no? Antes de ir a San Patricio A ver si ya para el día de San Patricio No van a estar así como que Ya todos cansados No Claro Que no mucha energía Vamos a tener ahí Especialmente Que llegue más gente Más energía Y más ambiente Y más ambiente Eso me gusta Si me ven bailando Ustedes tienen que bailar también Eso Ahí está Ahí está Ya dijiste Ya dijiste Porque si Por ahí Por ahí Bueno, he visto un poquito De ustedes De lo que es la música De ustedes He visto que ¿Cómo es que mezclan? De repente están atacando Un tipo de género Y de repente le meten Otro género ahí Y ya Ya hasta yo dice Wow, wow Es una mezcla Es una mezcla De cumbias De rock En español Con ska Y todos Diferentes Géneros Así que Estamos listos Para tocar por ustedes Pues ahí está Pues ahí están todos Invitados De verdad Muchísimas gracias Por estar aquí En Camino al Éxito Gracias a ustedes Por invitarnos aquí Muchas gracias Vamos a unos cortes comerciales Ya rezamos No le cambien Aquí Jenny Cativo Para Clamobiler Studio Porque lucir bien Es importante para ti Glamour Hair Studio Aquí contamos Con muchos servicios Como corte de cabello Unisex Además de corte y color Tenemos uñas en 3D Con cristal cortado Manicure Pedicure Masaje y heloterapia Wax y nutrición Porque lucir bien Es importante para ti Glamour Hair Studio Y pues bueno Queremos agradecer A nuestro patrocinador Como siempre Houston Acordeon Performance De verdad Tienen increíbles Acordeones Como me gustaría Aprender a tocar Acordeón Tienen excelentes Marcas de acordeón Aquí Rosely Como la que tenemos Aquí enfrente Y muchos por acá De este lado también Y bueno De verdad Queremos invitar A toda la gente Que nos acompañe Imagínate que venir Para acá Al 1701 South Richie Tienen excelentes Acordeones Es que si tú tienes Un acordeón en casita Y está descompuesto Pues no lo pienses más Lánzate para acá Con nuestros amigos Houston Acordeon Performance Ellos te pueden ayudar A arreglar La acordeón Así es Y para los niños Es muy bueno Aprender a tocar Está súper Cuando están pequeñitos Los enseña Que se yo Cinco o seis años Y súper Que aprendan a tocar Un instrumento Y luego pueden aprender A tocar otros Así que es muy buena Así es muy buena oportunidad Recuerden que aquí Nuestros amigos Houston Acordeon Performance Ofrecen clases Para saber Cómo tocar El acordeón Imagínate aquí Este Si Imagínate Si compras una Te pueden regalar Como unas tres clases Trates por ahí O cuatro clases Ya yo le estoy diciendo Ahí Roberto Que regale cuatro Ya lo estoy comprometiendo Cuatro No es cierto Pero bueno Pero si Si te regalan Las clases De verdad Que sí Eso sí Si compras un acordeón Te regalan las clases Así es que pues bueno Puedes venir aquí Al diecisiete cero uno South Ridge Pasadena Aquí con nuestros amigos Houston Acordeon Performance Recuerden que ahí está El teléfono En pantalla Puedes llamar Y pedir información Sobre las clases Hola que tal Bienvenidos a todos ustedes Ahí en casita Mi gente hermosísima Y aquí se encuentra Con nosotros Liz Guerrero Y César Que rico tenerlos por acá Que sabemos Que nos vienen visitando Aquí en Houston A ver Así es Bienvenidos chicos Bienvenidos Muchas gracias Estamos muy contentos De poder estar aquí Con ustedes Contigo Jenny Contigo Rosary En su programa Camino al Éxito Y pues gracias Por la invitación Estamos promocionando Este nuevo material Que lleva por nombre Te vas porque quiero Pueden seguirlo ahí En las redes sociales Con el hashtag Te vas porque quiero Y pues estamos muy contentos De poder presentarlo De poder venir a Houston De poder andar De gira Por muchas partes Presentándolo Y dándonos a conocer O sea que si tú no quieres No se va Así es Si tú no quieres No me voy Cuéntanos Cuéntanos de la canción O sea ¿De qué trata más o menos? Esta canción Es una historia De desamor Que como todas las canciones Pues de alguna u otra forma Tienes que haber vivido Un poco para poder Escribir de eso Y pues es una historia Que nace De una pareja Que al final de cuentas Se termina Y ella cree que se va Se va porque lo deja a él Porque ella encontró a alguien Pero no O sea en verdad le dice Te fuiste porque yo quise No porque tú querías irte Eso me gustó Eso me gustó Es porque quiero Y aplica tanto Para un hombre Como para una mujer Pero no te pasó a ti ¿Verdad? No a mí no me pasó ¿No no? Que te inspiró Que te inspiró Fue el primo de un amigo Ah bueno Ay pero que rico Tenerlos por acá Sabemos que son Tremendos talentos Los dos A ver pero platícame Cómo fue que ustedes Se conocieron A ver Luis Bueno empezamos En la música Desde muy chicos Creo que a César Yo creo lo conozco Yo tendría a lo mejor Algunos 18 años César tendría 15 años Ay pero están jovencitos Los dos Desde hace mucho tiempo ¿Cuánto hace que se conocen? No no cuentes A lo mejor Sí como unos 10 años Pero siguen estando jóvenes Los dos Algo Pero que rico tenerlos por acá Porque sabemos que nos vienen Vienen desde México ¿De qué parte de México vienen? De Piedras Negras Coahuila Un saludo a toda la banda De allá Que obviamente Nos van a estar viendo Saludo también A gente de Piedras Como Jorge Guevara Que anoche Estuvimos ahí Con Mi hermano Jorge Guevara El mocho Gracias a él Estamos Sí Es el padrino de ustedes ¿Sí o no? Sí es Claro que sí Un saludo para mi carnalito Que por cierto Se le olvidó darle su patadita De buena suerte Pero yo se lo Rosary y yo Se las damos Jorge Ahorita aquí lo hacemos A Luis Monroy Que fue quien nos presentó Anoche Luis Carlos Monroy Cantautor Parte del grupo 3 de Copas Mexicano Muy bueno Maestrazo Saludos Claro que sí Pues bueno Somos de Piedras Negras Coahuila Somos mexicanos Del norte También norteño Iñor Iñor Norteñotes Y pues yo Yo como músico Pues apoyando A mi amigo A mi compadre Casi Un gran amigo Un gran artista Con muchas cosas buenas Que dar al público Mexicano Y americano Y del mundo Claro Qué rico Qué rico Cantautor Imagínate Este Sabemos que bueno ¿Cuántas canciones Tienes aquí en este disco? Este disco Son 11 temas Este Que escribí Yo Y produje con algunos amigos Como César Y algunos otros amigos Y este Son 11 temas Los géneros están variados O sea Como que la base es pop rock Pero le mezclamos un poquito de reggae Un poquito Este De disco Un poquito de música norteña También alguna canción Con algo de acordeón Entonces Este Está muy variado Y pues los invitamos a que lo escuchen A que lo sigan A que lo apoyen A que se identifiquen con las canciones Son historias Con las cuales Este Es muy fácil Identificarse Con las cuales Este Puedes encontrar alguna situación Que tú hayas vivido Y que te pueda ayudar Este En algún momento A salir adelante O simplemente Que te acompañe en ese momento Como me encanta esta La última que tienes aquí Volver a empezar Ajá Volver a empezar Me encanta Me encanta el tema Es una historia Pues de eso De una relación Que pasa por momentos difíciles Exacto Y que el hecho de decidir Volver a empezar Este Te hace madurar un poco Este La relación Y la hace más fuerte Ajá Como dicen Este Lo mejor Son las reconciliaciones ¿No? Ah Muy bien Muy bien Sabemos que ya pronto Vas a tener ya Este Tu video musical A ver Estos son tus proyectos Ajá ¿Dónde lo pueden encontrar? El video estará disponible En YouTube Y lo vamos a utilizar Para eso Como para despegar Mi canal de YouTube Porque si tenemos videos Este De algunas canciones acústicas Que he estado haciendo De hecho La de Te vas porque quiero Está ahí En una forma acústica Pero el video Ya está Va a estar más producido O sea Logramos con un director De Monterrey Y este Y lo hicimos En el estado de Coahuila En unas zonas históricas Muy padres de Coahuila Y el video Pues este Lleva el nombre Te vas porque quiero Entonces ahí Para que lo sigan Próximamente Ahí en YouTube Los voy a encontrar ¿Verdad? Luis Luis Guerrero Bueno ¿Qué les parece? Me encantaría que De verdad Rosary Que nos cantaran Una canción Sí Por favor Vamos a cantar Te vas porque quiero Va Y espero que les guste Yo también quiero Me dices que te vas Porque ya No sientes nada Dices que lo que un día Nos unió Se marchó de la cama Que encontraste Según tu nuevo amor Alguien que cumple tus caprichos No como yo Alguien que con dinero Compra lo que yo compro Con amor Y aunque me digas Que solo hablo por hablar No me vengas con ese cuento No busques culpables Que esta es la verdad Te vas porque quiero Te vas porque quiero Muy pronto supe Que esto no sería eterno Pues te convertiste En un pasatiempo Y como una palabra Hoy te lleva el viento Te vas porque quiero Y no niego Que te amé En algún momento Que fue muy corto Como este adiós Que hoy te doy Porque sabes bien Que te vas Porque quiero Me dices que te vas Y yo no Te digo nada No esperes ver Ni un poco de llanto No me quitas La calma Mejor márchate Con tu nuevo amor Ese que cumple Tus caprichos No como yo Ese que con dinero Compra lo que yo Compro con amor Y aunque me digas Que no es cierto Que solo hablo Por hablar No me vengas No me vengas Con ese cuento No busques culpables Que esta es la verdad Te vas porque quiero Muy pronto supe Que esto no sería eterno Pues te convertiste En un pasatiempo Y como una palabra Hoy te lleva el viento Te vas porque quiero Y no niego Hago que te amé En algún momento Que fue muy corto Como este adiós Que hoy te doy Porque sabes bien Que te vas porque quieres Muy pronto supe Que esto no sería eterno Pues te convertiste Pues te convertiste En un pasatiempo Y como una palabra Hoy te lleva el viento Te me vas porque quiero Y no niego Que te amé En algún momento Que fue muy corto Como este adiós Que hoy te doy Porque sabes bien Que te vas porque quiero Y te vas porque quiero Hoy te vas porque quiero ¡Guau! ¡Qué rico! ¡Felicidades chavos! Gracias Hay gran talento de Coahuila Saludos a toda la gente Hermosísima de Coahuila